Como injusta e indignante califica la defensa del policía Santiago Almedo a la sentencia de tres años y cuatro meses emitida este miércoles en su contra, aseguran que la Fiscalía no pudo comprobar que el uniformado era culpable del delito. Fue una investigación atropellada desde su inicio. Nosotros notamos que Fiscalía trató de apresurar como sea la formulación de cargos sin tener los exámenes periciales de balística, sin tener los exámenes periciales del hisopado de barrido electrónico, sin tener una claridad meridiana de cómo se dieron los hechos. El pasado 11 de junio de 2021 en Riobamba, el cabo segundo de la policía defendió al menor de edad que era víctima de robo. Tres sospechosos lo atacaron con un arma blanca. Olmedo intervino y disparó a los sujetos. Dos fallecieron y el tercero huyó. Estas personas que acababan de cometer un delito flagrante de carácter violento y contra la integridad física que estaban evadiéndose del lugar, le sacan una diferencia de entre 20 y 30 metros a Santiago Olmedo. Mientras él avanzaba en esta persecución, ellos tuvieron el tiempo necesario para poder evadirse del lugar. No lo hicieron, lo esperaron. Lo esperaron donde estaba una tercera persona, que esa fue la teoría del caso desde el primer momento. Situación que nunca fue desmentida. Varias autoridades mostraron indignación por este caso. Por ejemplo, el presidente Guillermo Lazo en su cuenta de Twitter escribió, Es indignante e incomprensible que un policía como el cabo Santiago Olmedo, que protegía la vida de un adolescente, sea condenado. La policía debe tener las garantías para cumplir con sus deberes. El primer mandatario aseguró que una vez que se agoten todas las instancias del sistema judicial, se procederá a buscar vías que garanticen la libertad de Olmedo. Pero, ¿en qué escenario nos deja esta sentencia? Para el abogado Hugo Espín, este hecho puede sentar un nefasto precedente en el país. Hay una problemática real de lo que está sucediendo en el Ecuador. Cada día nosotros encontramos un mayor número de armas de alto poder que están entregadas a grupos irregulares, a grupos armados, con las que se disparan a los policías. La gran mayoría de los policías van a actuar, pese a que muchos de sus compañeros han sido procesados. La fiscalía, mediante un comunicado, señaló que persigue delitos y no a personas. La defensa de Olmedo aseguró que esperará para recibir la decisión por escrito para después apelarla. Lucía Clavijo, Somos Tu Voz TV